El puto de Flash Ahí están jugando los Kunnumi Ahí está Martin El otro equipo es Brandon Ahí están los Puppets ¿No te olvidaste? ¿Qué es tu nombre? Ve a ti conmán ¡Aleos! ¡Aleos por Puppets! ¡Blegando para YouTube! ¡Aleos! 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 ¡1 a 0! ¿Cómo es ween? ¡Baila, baila! ¡Aleos! 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 ¡Aleos por Puppets! ¡Oye! ¡Grisman, Grisman! ¡Aleos! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Espes conmumir! ¡Dale yo cabrita! ¡Blanza, baila! ¡Blanza, baila! ¡Aleos! ¡Aleos por Puppets! ¡Aleos por Puppets! ¡Aleos por Puppets! ¡Martín! ¡El 4 ojo! ¡El 4 ojo! ¡El 4 ojo! ¡El 4 ojo! ¡Blanza, baila! ¡Aleos por Puppets! Y ya fuera ¡Tenía que ser Kundumi! ¡Venalos! ¡Aleos por Puppets! ¡Tenía que ser Kundumi! ¡Blanos por Puppets! ¡Gol, otro equipo! ¿Cuánto va? ¡2-1! ¡2-1! ¡Va ganando equipo! Ya Vamos a hacer otro vlog Porque a los papillos No quieren que se pase 3 minutos Así que bye